Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo al canal una comparativa entre dos tipos de creatinas. Bueno, no estaría bien denominado ya que realmente son dos fórmulas basadas en creatinas y subrayo creatinas en plural, ya que las fórmulas no se componen únicamente de un tipo de creatina, sino de varias. Una de ellas es Creator de Muscle Tech, que para el que le interese ya tiene un vídeo en el canal de hace unos cuantos años en el que os comentaba mi experiencia con este producto, años. No sé si fue en el 17 o 18, por ahí hace unos cuantos añitos. Cómo actuaba y, bueno, mi opinión final sobre ella, que ahora también os volveré a matizar. Y la otra fórmula es CreaMap más GFS de Bitobest. He decidido hacer este vídeo a petición popular, es decir, como bien sabéis, aquí los jueces sois vosotros y los que mandáis sois vosotros. Cada vez me consultabais más que cuáles eran las diferencias entre CreaMap más GFS de Bitobest y Creator de Muscle Tech, que cuál era mejor, que cómo funcionaba una, la otra, etcétera. Por eso he decidido hacer este vídeo. Vamos a comenzar con Creator de Muscle Tech. Bien, aquí hablamos de dos tipos de creatinas. Ya en, bueno, la estética aquí ya podéis ver, ya podéis imaginaros que la que utiliza una de las creatinas es HC hidrocloruro de creatina. Y la otra es lo que ellos llaman creatina libre de ácido. Bien, vamos a dejarlo ahí. Por toma, si nos vamos a la etiqueta, nos aporta 750 miligramos de cada una de estas. Por tanto, estamos hablando de gramo y medio por toma, o sea, gramo y medio de creatina. Bien, luego hay otro punto muy interesante que me gusta mucho que os voy a mostrar aquí, que si os vais a cardo y a tos, te marca cero. Y azúcar es cero. Por lo cual dirías, wow, estupendo, ¿no? No, solo creatina. Bien, tiene sabor, es creatina en polvo. Por tanto, a ver que os la muestro, es en polvo. Por tanto, ¿cómo va a ser cero carbohidratos y cero azúcares? Al margen de que nos interese o no nos interese, porque dependiendo de la creatina, con una monohidrato eso puede resultar interesante. Así no tenemos que añadirla. Bien, o sea que ya me estás mintiendo. Bueno, se supone que el dosificador son dos gramos y en cuanto a la toma me aportas gramo y medio de creatina. Por tanto, hay un cuarto que no me cuentas que es, que ya os digo yo lo que es, que son los saborizantes, los aromas, etc. Como todas, lo único que aquí te lo esconden, que no entiendo el motivo, porque me parece completamente absurdo, porque ninguno somos imbécil y sabemos sumar. Entonces, bueno, pues aquí ya empezamos con una parte negativa, que es que me ocultes un cuarto de la toma que no me dices lo que es. Si vais a ver el vídeo que ya hicimos en su día, vais a ver como comprobando con el glucómetro, el pico que te genera, vas a ver como sí que tiene azúcar, aunque aquí te lo escondan, o lo llamen de otra manera, no te mienten, sino que cambian de opinión. Bien, en cuanto al hidrocloruro de creatina, yo sé que a algunos de vosotros sí que os gusta, sí que os va bien, me parece estupendo, continuad con ella. A mí personalmente no me funcionó bien y muchos de vosotros también me lo habéis dicho cuando lo habéis probado, porque esta misma fórmula, la HCI, a mí nos ofrece dos tipos de HCI, una en la línea MIS Pro y otra en la línea MuscleCore, que ya cuando la probé os dije exactamente lo mismo que con esta, que a mí me elevaba mucho la temperatura, me provocaba, digamos, un aumento, no fiebre, pero sí me subía unas décimas, no me acababa de ir del todo bien. Bien, esta es mi opinión, mi opinión, perdón, mi experiencia personal con el hidrocloruro de creatina. Como os digo, sé que a muchos se funciona bien y estupendo, como cuando hemos hablado de distintas fórmulas de creatina. Esto, si te va bien con la que tú estás usando, continúa con ella, estupendo. Pero a la mayoría estos síntomas suelen manifestarse. Por tanto, esto es lo que es. Aparte de que se han quedado en los años 90, que esta gente no avanza, es que no evoluciona, sí que tiene una estética muy atractiva, muy bueno, pues aquí todo cromado, todo super tal. Aquí ya te dice ciencia superior, bueno, o sea que nosotros aquí nos tenemos que arrodillar ante su majestad y esta divina ciencia que vienen a traernos. Esto se ha quedado en los 90, o sea que esto fuera. Diferencias con CREAMAP más GFS. Lo primero no sería justo compararlos, estoy haciendo este vídeo para que entendáis la diferencia entre una y otra. No sería justo porque la otra son dos tipos de creatina. Aquí hablamos de creatina más aminoácidos. Por tanto, ya empezamos con ventaja. O sea, como producto, si tengo que elegir, por supuesto me quedo con este. Vamos a tapar qué es Vitoves, vamos a olvidarnos qué es Vitoves, sino por la composición y por la materia prima. Porque encontramos los GFS, que por supuesto, esto es muscletez y no saben ni lo que es. Y lo segundo, tenemos creatina clonapure, que ya sabéis que no es mi preferida, que mi preferida es Magna Power, pero aquí ya tenemos una fórmula mucho más avanzada que la que nos ofrecen ellos, que como os digo, se han quedado en 1993, no evolucionan. Bien, aquí tenemos por toma 3 gramos de creatina, en este caso clonapure, que ya os hice un vídeo con la nueva fórmula, y tenemos 5 gramos de GFS. Por tanto, como os decía, la comparativa no sería justa con este producto, porque este es más completo. Entonces, si tengo que elegir, por supuesto me quedo con este. Pero, ¿es mejor porque la creatina sea mejor? A mí me gusta más, si tengo que elegir fosfocreatina, KHCI y lo que ellos llaman creatina sin ácido, pues por supuesto me quedo con clonapure, a mí me funcionó mejor. Ya os dije que al inicio del entrenamiento se nota un poquito más la fuerza. Debemos entender que hablamos ya de una idea muy buena, pero como os dije, está todavía en pañales, bajo mi punto de vista, clonapure. Es parte fosfocreatina, parte monohidrato. Por tanto, si ya podemos consumir la fosfocreatina, vamos avanzando. Que yo creo que de aquí a unos cuantos años, espero que no muchos, empecemos a ver la fosfocreatina como tal. Creo que los tiros van a ir por ahí, pero de momento yo me quedo con más la power. Pero bueno, a compararla con las que nos ofrece, con las dos que encontramos en Creators, por supuesto me quedo con clonapure. Y si ya le añadimos los GFS, pues ¿qué os voy a contar? En cuanto a los 5 gramos de los GFS que encontramos en CREAMAP, en la descripción os dejo el enlace para que me echéis un vistazo, o por si queréis realizar las compras, ya sabéis, si no me consultáis al WhatsApp. Los GFS con sabor son 16,6 gramos y los GFS sin sabor son 10 gramos. Por tanto, si nos vamos a la toma de CREAMAP, nos ofrece 5 gramos de GFS, sería la mitad de un dosificador de los GFS sin sabor. No quiero enrollarme mucho porque esto va para otro vídeo, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta que también me lo habéis consultado, que si los 5 gramos era solo algo menos de un tercio, porque son 16,6 gramos los GFS con sabor, hay que medirlo por los GFS sin sabor, que la toma son 10 gramos, por tanto tendríamos media toma. ¿De acuerdo? Así que, bueno, poco más que comentaros. Estos, como os digo, se han quedado en los 90. La verdad que quiero, quiero y me gustaría encontrar algún producto de MuscleTech que sea interesante, traerlo al canal, que lo tengáis a la venta en la tienda y decir, pues tenéis otro producto nuevo más y abrir un poco el abanico más. Pero es que son un desastre cada cosa que pruebas y es que no avanzan. Yo de verdad os lo digo como lo pienso. O sea, cada vez que pruebo un producto de MuscleTech me pasa con más marcas, pero sobre todo con estos, es que me siento como estalón en Demolition Man. Parece que estoy fuera de lugar. O sea, no sé, parece que viajas en el tiempo, pero en vez de adelante, hacia atrás. O sea, me siento otra vez en 1993, tal cual. Bueno, poco más que comentaros. Ya sabéis, cualquier duda, WhatsApp o Telegram, os dejo el enlace en la descripción y ahí le podéis echar un vistazo. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho.